Promover los sistemas de gestión de la energía será uno de los principales ejes en las acciones de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, formalizándolos como compromiso futuro para hacer frente al contexto energético actual. Soy Constantino Costas y te comentaré sobre las razones y beneficios a todos niveles que esto implica. La CONUE es un organismo del gobierno federal que tiene por objeto promover la eficiencia energética y fungir como órgano técnico en materia de aprovechamiento sustentable de la energía. La Comisión, a lo largo de su historia, ha desarrollado múltiples acciones en el ramo, destacando la elaboración y seguimiento del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas de eficiencia energética. De igual forma, ha tenido a su cargo la operación de diversos programas nacionales de eficiencia energética para usuarios de los sectores público y privado. A través de estos programas, la CONUE ha promovido por más de 15 años prácticas con elementos de sistemas de gestión de energía en usuarios mayores, públicos y privados dentro del Programa Nacional para Sistemas de Gestión de Energía, PRONASGEN, el cual se lanza formalmente en 2014. El objetivo del PRONASGEN es promover y brindar apoyo a los usuarios en la implementación de sus sistemas de gestión de la energía para elevar su competitividad a través de mejorar el rendimiento energético de sus instalaciones. Actualmente, el PRONASGEN se integra con un conjunto de proyectos de cooperación internacional que involucra a más de 40 empresas públicas y privadas pequeñas, medianas y grandes, llevando a cabo un variado conjunto de actividades. 1. El apoyar la capacitación y certificación de recursos humanos especializados. 2. El documentar e integrar información que apoye la promoción de los ESGEN a través de casos de éxito. Y 3. El fortalecer la vinculación con agencias de cooperación internacional para apoyar la implementación de ESGEN. Como promotor, facilitador y coordinador, la CONUE ha relacionado a instituciones nacionales e internacionales en un trabajo conjunto, lo cual asegura el aprovechamiento de los recursos disponibles. Así es como el PRONASGEN se establece hoy como un gran proyecto de cooperación internacional, buscando el beneficio de un desarrollo sostenido en nuestro país. De esta forma, bajo la dirección de la CONUE, empresas mexicanas reciben apoyo de organizaciones internacionales. 3. Llevar a cabo dicha tarea requiere de mantenerse a la vanguardia en la metodología de la difusión, intercomunicación y asesoramiento. Como ejercicio fundamental y bajo un esquema novedoso en México, se han establecido redes de aprendizaje que promueven el intercambio de experiencias, replicando así prácticas bien establecidas en Europa. Bajo esta visión, el PRONASGEN se ha convertido en un programa único en el plano internacional, donde bajo la dirección y organización de la CONUE como entidad pública, se permite impulsar la asimilación integral de una buena práctica internacional. En meses pasados, más de 50 usuarios de energía han iniciado la implementación de sistema de gestión dentro del PRONASGEN. Las oportunidades de los nuevos mercados de la energía. Hoy en día, en el plano de la reforma energética impulsada por la actual administración, se promueve la participación de actores privados en la explotación, transformación, distribución y comercialización de energía. De igual manera, se facilita la generación de electricidad por parte de los usuarios de energía a través del aprovechamiento de la energía renovable o de esquemas como la cogeneración eficiente. UNESGEN permite conocer cómo, dónde, cuándo y para qué se consume la energía en una instalación. Su aplicación correcta permite que las empresas estén en mejores condiciones para aprovechar las nuevas oportunidades que les dan los cambios estructurales en los mercados de energía en México. Es relevante considerar que, dado el cambio tecnológico en equipos y sistemas, la CONUE recomienda que, antes de invertir en generación de electricidad, se aprovechen primero aquellas medidas técnicamente factibles y económicamente rentables en los diversos equipos y sistemas que, dentro de su instalación, les proveen de servicios energéticos. Cuando los ESGEN son correctamente implementados y operados, brindan beneficios no sólo para tu empresa. También alcanzan el medio ambiente y la sociedad en general. Permite reducir la intensidad energética de tu empresa y costo económico que ello requiere, sin afectar los servicios energéticos. Mejora la productividad, la competitividad y la imagen de tu empresa. Contribuye a la mitigación de gases de efecto invernadero, apoyando el cumplimiento de los compromisos internacionales en medio ambiente. Esto es algo que no debemos perder de vista. Te recordamos visitar nuestro sitio web. Soy Constantino Costas y pronto volveré para traerte más información sobre los sistemas de gestión de la energía. CONUE Secretaría de Energía Gobierno de la República No 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 Gracias.